El 25 de noviembre es un día que debe tener la visibilidad y que debe tener también el protagonismo que siempre esperamos necesario para poner el acento sobre lo que sigue ocurriendo en materia de desigualdad entre hombres y mujeres y sobre todo en la violencia que sigue afectando a mujeres y a niños, a sus hijos, cada vez más es escalofriante y muy doloroso que sigan los datos creciendo y en concreto en lo que va de año llevamos ya 40 mujeres asesinadas y llevamos ya 10 niños, 4 niños y 6 niñas asesinados. Nosotros tenemos recursos que estamos activando, de hecho esta tarde tengo una reunión con parte del Consejo Municipal de la Infancia y de la Adolescencia, tenemos recursos ya activados para prevenir, sensibilizar y acompañar a los menores para protegerlos por encima de todo. Los datos, como decía Noelia, son escalofriantes. Estamos en pleno siglo XXI, año XXIV, con 40 mujeres asesinadas y con 1.278 en toda la serie histórica. 84, perdón, 1.284 son el último dato. Esto no puede pasar, no puede pasar en sociedades como la nuestra. Aquí estamos unidos, unidas, hoy vamos a hablar de una declaración del 25 de noviembre que ha salido por consenso y que además este año incorpora cuestiones fundamentales para nosotras que son las siguientes. Por supuesto, como decía la Presidenta, la violencia vicaria porque ya seguimos subiendo los escalones de la violencia y ya no solo nos matan a nosotras sino también nos hacen daño en lo que más queremos que son nuestros hijos e hijas y también está habiendo más asesinatos en ese sentido de infancia. Y luego también una cuestión fundamental, la violencia económica, que es una violencia que no se ve, que no se palpa, pero que está ahí y que en esta comisión se va a mirar de frente otra realidad y es otra realidad en contra absolutamente de las mujeres. Creo que es fundamentalmente la violencia sexual que se debe incorporar y que todo el mundo tiene que conocer. Estamos hablando de que la captación de niñas, niños y adolescentes se está produciendo en las redes sociales y eso es lo que venimos a contar. Pero también venimos a contar que es muy difícil trabajar si no es de la mano de todos y cada uno de los municipios que forman parte de las 17 comunidades autónomas que forman España. Necesitamos un marco legislativo, pero mientras ese marco legislativo no existe en España debemos luchar porque nadie se ofrece para ser esclava y en este Estado social y democrático de derecho necesitamos ir de la mano para dar alternativas a estas mujeres, para llegar a estas mujeres y para que no se produzca esa desigualdad en nuestro país. Muy doloroso, como digo, lo que está pasando, muy grave. Nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que animar a seguir trabajando para tener cada vez más recursos a disposición de estas mujeres y a disposición de sus familias. Y vamos a seguir trabajando, por supuesto, estas campañas desde el ámbito transversal, con juventud, con educación, con servicios sociales, con la Concejalía de Igualdad, desde el Ayuntamiento, tal y como siempre hemos marcado en el ámbito, como digo, de esta comisión. ¡Gracias!